Perú, un país con todo lo necesario para tener una oportunidad de desarrollarse. Una nación en expansión, con un nuevo gobierno que tiene grandes retos, pero también grandes problemas que solucionar. Las cifras abrigan su economía emergente, pero desnudan la realidad de una nación de extremos. El que es el mayor productor de plata del mundo, lo es también de hojas de coca. Sus recursos naturales equiparan sus posibilidades con sus problemas. El corresponsal de RT, Gonzalo Guancha, se adentra en las entrañas de Perú. Un país con luces y sombras, que quiere iluminar su camino hacia el futuro. En nuestro viaje, Perú se me presentaba como una gran incógnita. Se trata de un lugar muy atractivo, es el país de las culturas incas, de la diversidad étnica amazónica, andina, criolla, o el país de la gastronomía, que en estos momentos es una de las más degustadas en todo el mundo. Además, las cifras revelan otro gran reclamo. La economía de Perú es la singularidad en Latinoamérica. Sus recursos y sus resultados son óptimos. Perú nos mostró que alberga ritmos de vida muy distintos, que tiene objetivos sociales que parecen incompatibles con los económicos, y todo ello mientras está inmerso en plena expansión económica, una expansión sin precedentes en el país. Perú es, en definitiva, una ecuación de difícil solución. Lima es una ciudad en expansión. En su paisaje hay cada vez más rascacielos, centros comerciales... Y es que la economía crece. El año pasado fue un 5,4% del PIB. Y también aumenta el poder adquisitivo del peruano. Sin embargo, poco a poco descubrimos que esta dinámica de desarrollo tiene muchas, muchas aristas. El Perú, como es conocido, hay un crecimiento muy importante en términos económicos en los últimos años, pero lamentablemente eso no ha elevado el nivel de vida de los trabajadores. Hay crecimiento económico, pero no hay desarrollo en el país. Seguimos siendo un país basado en una economía primaria. Desde que llegamos a Lima, notamos que algo no cuadraba, algo no encajaba. El éxito de esas cifras macroeconómicas era, sin embargo, acallado por un ruido. Un ruido que nos llegaba desde las calles. El ruido de las manifestaciones. Sucede que prácticamente todos los días que estuvimos en la capital encontramos manifestaciones y protestas contra un modelo de desarrollo que, a pesar de ser contante y sonante, no convence ni parece beneficiar a todos los peruanos. Las manifestaciones eran diferentes. Unos días se trataba de mineros, otros de campesinos, otros días de cooperativistas, pero, sin embargo, muchas de las consignas se repetían una y otra vez e iban siempre dirigidas contra el gobierno de Ollantahumala. ¡Gracias! 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 Nos ha engañado haciendo ver que era nacionalista, que iba a defender nuestro recurso hídrico. Si estamos hablando, tanto se habla en nuestro país de inclusión social, pero esto es inclusión social, esto es pueblo. Y solamente se recuerdan en épocas de campaña electoral y cuando ellos ganan ya se olvidaron, ya tienen la banca privada, las grandes empresas y no la necesidad del pueblo como debe ser. Quieren privatizarlo todo, las grandes empresas, los grandes funcionarios y aquellos políticos que quizás están metidos en la banca privada. Nosotros en realidad nos sentimos ahora como extranjeros frente a la presencia de Chinalco o de Newman o de Lavarri o de cualquier otra empresa que viene. Es decir, el Perú está prácticamente entregado a las empresas transnacionales. Este gobierno no es el presidente de los peruanos, es el presidente de las empresas transnacionales. Con estas manifestaciones pudimos poner voz y pudimos poner rostro al dato que revela que el 60% de los conflictos sociales que hay activos en el país son de corte socioambiental. Perú está basando su progreso económico en la explotación de hidrocarburos y sobre todo de minería. Sus gobernantes definen al país como uno de los destinos más atractivos para la inversión de este sector en todo el mundo. La minería responsable ha de convertirse en la palanca de nuestro desarrollo, de la mano con la inversión privada que es una de las variables esenciales de este crecimiento y a la que convoco como socios para hacer realidad esta perspectiva de desarrollo y de industrialización. En Perú hay tradición minera desde hace miles de años. A lo largo y ancho de su geografía hay cientos de explotaciones, pero del mapa destaca un nombre propio que nos llamó verdaderamente la atención, la Oroya. Nos encontramos en el corazón de la fundición de plomo más importante de Latinoamérica que pertenece a la compañía Tuerran, supuestamente responsable de convertir a la comunidad de la Oroya en la población más contaminada del planeta. Decidimos viajar a la Oroya porque creo que allí pueden verse muchas de las fortalezas y también debilidades de Perú. Es un lugar superlativo, es un lugar de extremos. Es una de las plantas a mayor altitud del mundo, una de las más productivas, pero también es conocida por ser una de las más contaminantes en el planeta. Y si hablamos de la Oroya, lo hacemos también de Ira Renner, un multimillonario estadounidense que es propietario de la planta desde el 97. El señor Renner es famoso por su gestión en empresas altamente contaminantes en todo el mundo. De hecho, el Instituto Blansk-Mick incluyó la Oroya entre los 10 lugares más contaminados del planeta. ¿Y entonces por qué esa fama de la Oroya como uno de los sitios más contaminados del planeta? Como tú puedes apreciar, eso no es cierto. Simplemente pienso que debe ser. ¿Por qué? Porque tenemos detractores en todo el mundo que no quieren que operen, que no operemos nosotros. No sé, la verdad es que no es cierto. Hay muchos mitos aquí que si uno, el que vive aquí, el que sabe de los procesos que realizamos, no son ciertos. Lo cierto es que tuvimos la oportunidad de visitar todos los rincones de la planta de la Oroya y lo que más nos sorprendió fue las enormes medidas de seguridad que la blindaban. Hay que decir que la cantidad de reformas ambientales es apabullante. En total se han invertido más de 400 millones de dólares. Además, hay que tener en cuenta que por disputas legales que hay ahora entre el gobierno y la compañía y Dohran, la planta no está operando al 100%. Por lo tanto, nuestra experiencia allí no apunta a una central específicamente nociva y contaminante con el entorno. De hecho, me sorprendió bastante descubrir que en la localidad de La Oroya el apoyo a la compañía y el apoyo a la actividad es prácticamente mayoritario. Sobre la contaminación, ha bajado. Ya no es como antes. Las emisiones de gas son menos. Está bien que la empresa esté aquí. Si no, ¿dónde habría trabajo para la gente? Este vínculo entre la planta y la ciudad es muy estrecho. El 70% de los trabajadores que hay en la planta son de la localidad. Sin embargo, si escarbas un poco en la superficie, si indagas un poco más allá, encuentras que en este matrimonio de conveniencia entre la central y entre la ciudad hay quien no está totalmente conforme. Conocimos las historias de ciudadanos que hablan en términos muy diferentes y que lo hacían a escondidas por miedo a represalia de sus propios vecinos. Vecinos cuyo sustento depende casi exclusivamente de Dohran. La contaminación era demasiado elevado. Uno no podía estar en lo rollo antiguo porque los ojos te picaban como si te echaran el ají, la nariz, la garganta, pero ellos, la gente que viven, se ven obligados a decir que no hay contaminación. Ciertamente, estos testimonios fueron muy reveladores. Estas personas nos recibieron prácticamente en secreto. Nos hablaban de una comunidad en la que lo más normal es morir de cáncer y en la que se veía con naturalidad que las personas de una misma familia fueran falleciendo una tras otra. Son personas que viven con miedo a la contaminación, sobre todo por sus hijos y por las generaciones que vivirán allí las próximas décadas. La presencia de plomo en la sangre de la población era, pero, tantas cantidades, multiplicada por tantas cantidades que era asombroso, pero, como que vivíamos tranquilos. ¿Y por qué la población decía no quería ver esa realidad, esa contaminación? El asunto era de que la mayoría de la población o vivía, o era trabajador directo de la empresa o vivía de, digamos, era una persona que vivía indirectamente también de la empresa. ¿Y crees que eso sigue pasando hoy? Yo creo que sí. La conclusión de nuestro viaje a la Orolla es que la contaminación puede haberse remediado ahora, pero es algo que ya llega tarde. El mal está hecho y en estos momentos lo sufren los vecinos de la localidad. De hecho, varios estudios revelan que el 99,9% de los niños menores de 5 años tienen niveles de plomo en sangre muy superiores a los normales. Yo pienso que, aunque más vale tarde que nunca, nunca, por otro lado, nunca es tarde para reconocer la culpa, para reconocer lo que se ha hecho mal. En ese sentido, me sorprendió mucho la actitud crítica de Luis, un hombre que ha ocupado varios cargos en la empresa a lo largo de 38 años trabajando allí. En este momento no contamina la fundición, pero a la medida que todos los años han ido contaminando los techos, los cerros, están contaminados. Llueve, entonces todo se baja al río y sigue contaminando. Solea, hay polvadera y sigue contaminando. Entonces, al final, perjudica a toda la población. Yo creo que la Orolla puede ser un escenario reducido de muchas de las variables que se dan en el país, en Perú. Allí encontramos compañías extranjeras que aportan riqueza, por un lado, pero por otro, generan un desarrollo poco sostenible o que al menos es cuestionable. Tenemos también comunidades que, por la falta de alternativas, se ven abocadas a ser prácticamente mano de obra. y se da también la focalización exclusiva en la minería como sustento económico. Ese es un tipo de desarrollo con fecha de vencimiento. Luego, lo que deja a su paso es ecosistemas degradados, poblaciones que tienen que refugiarse en otros lugares. Ese es el destino que está deparado para la Orolla o que está destinado para todo pueblo minero donde no hay controles ambientales adecuados. o donde no ha habido procesos de diversificación económica y un Estado ha actuado de manera ineficiente. Realmente, el gobierno está muy atado de manos a la hora de actuar y el motivo no es otro que la economía informal. Se trata de un enorme flujo de actividades que existen paralelamente al Estado, paralelamente a la ley, pero a veces también, como muchos nos contaron en Perú, con la complicidad y el beneplácito de las propias autoridades. El problema es el siguiente, las actividades ilícitas en el Perú predominan en una economía donde hay poca institucionalidad. Entonces, 60% del PBI peruano es informal, tres cuartas partes del mercado laboral peruano es informal. En esa economía, con esas características, tenemos actividades ilícitas que, número uno, es el narcotráfico que devasta la selva amazónica con los cultivos de coca y la utilización de ácido, permanganato, potasio, etcétera. Y ahí tienes la minería ilegal que utiliza mercurio y cianuro. En Perú, la lucha contra la minería ilegal, la que opera a gran escala y es gestionada por peligrosas mafias, ha cobrado tintes bélicos. El gobierno ha designado a un militar con plenos poderes. Este hombre es el general Daniel Urresti. La minería ilegal mueve en el Perú 2.900 millones de dólares anualmente. 2.900 millones de dólares anualmente. Esto significa que mueve un 15% más que el narcotráfico. Esta gran masa monetaria le permite a ellos tratar de corromper todos los niveles del gobierno y todas las organizaciones. Y también le permite a estas mafias tener sicarios, etcétera. Este es un puesto especialmente difícil y peligroso porque acá yo tengo amenazado hasta mi perrito. Me sorprendió mucho el método de trabajo. El general Urresti nos explicó que las intervenciones se coordinan en un grupo muy pequeño de personas. El alto comisionado contra la minería tiene línea directa con el presidente Humala. La información que manejan no sale de un círculo reducido para evitar que esta llegue a las extensas redes de las mafias. Hay que entender que el Perú como país minero tiene la bendición o maldición no sé depende del punto de vista que se vea de que hay mineral en todo el Perú o sea encuentra oro en cualquier sitio. Eso hace que la minería ilegal e informal se encuentre en 21 regiones de las 25 que tiene el país. La lucha contra las mafias de minería legal es sin cuartel aunque muchos ponen en tela de juicio que esté siendo realmente efectiva. Eso se ha convertido ya en un problema de significación ambiental nacional por la cantidad de hectáreas de bosques deforestados por la cantidad de mercurio que se vierte a los ríos y porque en general el tema ha llamado la atención mundial y es allí donde sí el gobierno ha intentado hacer esta especie de operativos casi de película histriónicos para decir vamos a combatir en la raíz los problemas de la minería ilegal. Sin embargo se tratan de medidas efectistas que no responden a la realidad para poner un ejemplo. Uno esa minería se está haciendo en zonas donde hay concesiones mineras. La pregunta es quién dio la concesión minera la concesión la dio el Ministerio de Energía y Minas. Hemos denunciado esta minería por ser depredadora por explotar y por contaminar de una manera realmente irracional. Con explosivos fueron destruidas varias maquinarias pesadas. Cifras de los especialistas son aterradoras. Entonces se hacen trabajos focalizados solamente para la noticia y en el fondo otros son las intenciones. Esa es la realidad. Acá hay un grupo de poder económico muy grande en el país y muy fuerte que maneja no solo el aspecto de la minería ilegal manejan también los medios de comunicación que en el fondo te dan la noticia que ellos quieren no la realidad. Más allá del debate del modo en que se está combatiendo la minería ilegal está el hecho de que es enormemente poderosa y destructiva. No solo hablamos de deforestación o de desertificación sino de un problema de salud pública. Algunas poblaciones por ejemplo triplican los niveles en sangre de mercurio por la contaminación que hay en el agua y a esto además hay que añadir la aparición de enfermedades de transmisión sexual. Se va extendiendo eso peligroso desde nuestro punto de vista porque tienes tú también en el tema de la de la de la minería informal con lo que eso genera el término de de prostitución de de la generación de de inframundos o submundos ¿no? donde no se respeta nada y evidentemente la vida no vale nada para para cientos o miles de trabajadores y sobre todo mujeres jóvenes. Lo primero que va a haber en una zona que tiene un auge económico son bares prostíbulos y ese tipo de cosas. Ves también temas de trata de personas gente gente que mujeres que son traídas de otros lugares con promesas de trabajo como ser cocineras o atender en un restaurante termina en un prostíbulo. Entonces hay todo un tema de derechos humanos trate personas. Pero desde el punto de vista de salud pública también hay un problema puesto que el Estado peruano no se preocupa de ver o de fomentar la utilización de preservativos para que no te pasen enfermedades de transmisión sexual como gonorrea sífilis o sida. Lo que sucede es que el Estado no tiene control sobre este tipo de zonas que se rigen prácticamente por la ley de la jungla y en muchas ocasiones son estas mismas zonas donde se da también la hegemonía del narcotráfico que es el otro gran problema del Perú. Con 60.000 hectáreas Perú es el primer productor de hoja de coca en el mundo. Por eso nos preguntamos cómo se está haciendo esta lucha contra el narcotráfico y descubrimos un lugar llamado San Martín. Allí se habla del milagro de la coca cero. Se trata de una zona de selva tropical donde los narcos fueron la única autoridad durante años. Allí como en tantos otros sitios del Perú la única manera de ganarse la vida era como cocalero. En ciudades como Tarapoto o Lama todos han estado vinculados al tráfico de la cocaína de alguna u otra manera. Primero comencé llevando drogas como burguero. Luego de eso aprendí que podía ser patrón acá en Tarapoto y me dediqué a la microcomercialización. Dentro de la microcomercialización empecé a manejar gente manejar plata me di cuenta hablando con Giancarlo que su historia personal era la misma que la de San Martín. Había comenzado a ganar dinero fácil como traficante se había convertido en adicto y finalmente había acabado en la cárcel. Ahora su vida ha cambiado y vive del turismo porque ese es uno de los síntomas que notamos cuando llegamos a San Martín. Uno puede viajar por allí sin miedo al narcotráfico. La pérdida de miedo de la que hablo lo anotan los propios campesinos. Uno de ellos el buen Francisco me daba la clave del cambio. Ahora gana por ejemplo diez veces menos que cuando en sus campos crecía la coca. Obviamente tiene menos dinero pero afirma que tiene más calidad de vida. Dentro de la coca vino la subversión y principiaban a matar a la gente a sacarlos en la noche a torturarlos después venía el ejército y así es lo mismo. Nosotros vivíamos de miedo todo el tiempo y ahora no. Ahora vivimos con libertad con tranquilidad dormimos bien no tenemos por una parte la subversión ni tampoco por otra la represión que venga a hacernos daño. Se trata de la revolución del cacao del café o del desarrollo alternativo una revolución que ha conseguido erradicar de lugares como este del Valle del Sisa el círculo vicioso de las plantaciones cocaleras. Sin embargo arroja a los agricultores a un futuro incierto en las garantías económicas pero que eso sí al menos está dentro de la legalidad. El viaje a San Martín nos mostró una de las caras más positivas del Perú en la lucha contra la ilegalidad pero no podemos olvidar que San Martín es sólo la excepción que confirma la regla porque las selvas del Perú son un extenso hospedaje para las plantaciones cocaleras. La pregunta que nos surgió entonces fue ¿qué falla en el Perú en la lucha contra la cocaína para que el país se convierta en el mayor productor mundial? hay un debate que no es tan intenso como otros países pero sí efectivamente se comienza a cuestionar si igualmente la lucha antidrogas es tal como se está conduciendo funciona y si igualmente debería haber una lucha antidroga de ese tipo lo que pasa es que los enfoques de los Estados Unidos durante los últimos 30 años no han funcionado y aquí en el Perú lleva más de 30 años una lucha antidrogas conducida de alguna manera desde el punto de vista norteamericano esto tampoco ha funcionado a pesar de las ingentes cantidades de dólares de hecho esas enormes cantidades de dinero que llegan del exterior explican que no haya grandes reformas en la lucha antidroga más allá de pinceladas minoritarias como las que hemos visto en el milagro de San Martín y es aquí cuando aparece si hablamos tanto de la lucha contra la coca como cuando hablamos de la minería ilegal la inevitable sombra de la corrupción algo está pasando en el Estado peruano que desde los años 70 tiene una estrategia antinarcóticos que no funciona entonces tú debes entender que no es solamente un tema de falta de presupuestos falta de planificación sino temas abiertamente de corrupción porque estos dineros ilícitos que se mueven en grandes cantidades permiten corromper a la autoridad entonces tienes autoridades locales regionales nacionales fiscales jueces policías las contradicciones están en el propio sistema del Perú no sólo en sus problemas que son enormes como hemos visto hablamos de contaminación o de los submundos de la minería ilegal o el narcotráfico sino también hay contradicciones incluso en la misma manera de abordar esos problemas Perú es un país que económicamente es una locomotora hacia el desarrollo pero que socialmente está dejando a muchos peruanos fuera de ese tren de vida se trata de ciudadanos que se sienten excluidos de su propio país que se sienten